Se agudiza la situación de orden público en el corregimiento de Puerto Lalla en el municipio de Cimitarra. Allí, además de reportarse amenazas del Clan del Golfo en contra de una escuela, se presentan extorsiones e intimidaciones a ganaderos y empresarios. Desde la Cámara de Representantes se exigen acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional. Docentes de los municipios de Río Negro, Landazuri y Puerto Wilches denuncian amenazas del Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN. Pero el caso más grave se presenta en la Escuela Nuestra Señora del Carmen del municipio de Olalla, Santander. En Puerto Olalla tenemos la presencia del Clan del Golfo. Estos delincuentes se atrevieron a llegar a las escuelas rurales a amedrantar a ocho docentes que tuvieron que ser desplazados y tuvieron que ser trasladados. Tenemos conocimiento también que al rector de la escuela está siendo amenazado porque sencillamente le estamos mostrando a la juventud lo que está sucediendo en Colombia. En el departamento de Magdalena, la muerte de una menor de siete años se suma a los actos violentos que enlutan al país en los últimos días. Acaban de darme el informe que una niña de tan solo siete años en el municipio de Zona Bananera fue afectada por las balas. El fin de semana asesinaron en el municipio de Plato a Elkin Reyes, un abogado prestigioso del municipio de Plato y todavía no tenemos respuesta por parte de las autoridades qué está pasando con esta cantidad de asesinatos en el Magdalena. En el departamento del Cesar, columnas móviles del ELN amenazan a la población. El ELN le está engañando al país, el ELN está engañando a los colombianos. ¿Qué proceso de paz si no han tenido voluntad de paz ni un solo día desde que se firmó y se pusieron de acuerdo con el cese de hostilidades? De cara a las próximas elecciones de concejales, diputados y gobernadores del próximo 29 de octubre, el Registrador Nacional solicitó al Ministerio de Defensa convocar con urgencia a la Comisión Nacional de Orden Público.